Decidí estudiar el Diplomado de Gestión Pública porque el Perú adolece de profesionales capacitados en el sector público. Aprendí a generar eficacia en las políticas públicas y eficiencia en el presupuesto público, a formular proyectos de inversión, a comprender la función de control, los sistemas de administrativos electrónicos y a entender claramente el funcionamiento del Estado. Estudié en la Universidad Católica San Pablo por su visión integral de la política y la gestión pública, la doble certificación con la Universidad Austral de Argentina y su programa académico. Asume el reto. Sea un gestor público con capacitación internacional. Gracias.